Vengo llegando, lo que vine a hacer es que necesito una manita en el salón de Lesslie, en el Lesslie Beauty Salón, entonces necesito que mi hermana me rasure la cabeza. Primero a Rafa le cortaron el cabello y ahora vas tú. Mamá, Lesslie, haz las cosas bien. Aquí te dejaron un hoyo, está así y así. Lesslie, vengo a tu salón. ¿A mi salón? Sí. A que me rasure la pelona. ¿Has rasturado? No. A ver, todos se confunden de mi Lesslie Beauty Salón, es beauty. Cara, carita. Pero yo no quiero mascarilla, señora, yo quiero que me... Mira, es que ve. Oye, a ver, espérense, no, es que sí es super difícil rapar porque si le recargas más la fuerza en una parte que en otra, se nota y se va a ver. Y si te dejo así super a la calma. Me voy a enojar mucho y voy a demandar al salón. Entonces no hago ese servicio. No, rasúrame, hermana. ¿Para qué entonces tienes un Lesslie Beauty Salón si no podemos llegar a cortarnos el pelo? No, porque es más de cuidado de la piel. Mira, ¿me puedes poner tu mascarilla que llegó tu nueva tecnología mientras me rasuras la cabeza? Vamos. Yo quiero ver eso, cómo va a quedar. ¿Meto el agua? Ya metí el agua. ¿Una pastilla? ¿Para qué la pastilla? Pues no sé. A ver. Pues yo mientras... Ay no, se cayó. ¡No! ¡Se está quemando los cables! Se quemó el cable. ¡Papá! No me digas que sí se quemó. Oye, este salón está raro, ¿eh? No, no, ven acá, siéntate. Ya, ven acá, siéntate, hermana mía. Aquí me van a sentar. Oye, Lesslie, pero no quiero que ni un pelito se me vayan. Ah, no, eso es muy imposible. Ay, Lesslie, me estás ahorcando. Tú no quieres que ningún pelito entre. Ay, Lesslie, Lesslie, no. Lo que vamos a hacer aquí es hacerte una mascarilla de frutas. Vamos a usar uvas. ¿Y eso va a servir para qué señora? No soy señora, soy señorita. Se le van a apagar las moscas a tu hermana. Ya está funcionando esto. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Ahora sí. Le dije que se había descompuesto. La clienta escapó. Fue para mi clienta. ¿Dónde anda? Sí, la convencí de regresar. Huyó después de todo el desastre que le ocasionaste. Ahí está la máquina. Oye, es como de barberos. Está ruda, Karen. Como ve, Lesslie está a punto de meterle una baja. Oye, Lesslie, métele el cepillo más grande para que veas cómo vaya luego. Sí, espero. Todos preocupados por Ana Karen y su pelo rapado. Sí. Ahí va. Como que le falta uno. Se me está secando. Apúrate, apúrate, Yadida. ¿Estás segura que quieres que te rapee a cama de arruinar una mascarilla? Parece gelatina. ¿Pero puedo comer? No creo. Lesslie, ponme tratamiento. Ay, mamá me está quemando la cara. Ay, ya está bien. Se lo está comiendo, Karen. Se lo está comiendo, Karen. ¿Qué es eso? Malísimo, malísimo. ¿Lista? Sí, estoy muy nerviosa. ¿Te vas a dejar siendo? Sigue, sigue, sigue. ¡Mamá! Qué nervios, qué nervios, qué nervios, qué nervios. Te dije bien claro que me te lo dejara ver. No, déjatelo claro. Fíjate si Lesslie lo está haciendo bien. No, pues ya no sé. Todo se está gritando, no podemos estar así porque esto es algo difícil. No, Rafa, es que son muchos nervios. ¿Qué pasó? Es que parece como un tigre, ¿no? Es la máquina, Karen. Me tusaron, no, así no es. A ver. No, no, no. Cortas así como va creciendo el pelo. Si el pelo va hacia acá, no haces esto. Ah, bueno. Lesslie está haciéndote de lado. Te dije, las máquinas son súper difíciles. Yo ya lo sabía porque me lo han hecho a mí. Cuando me cortan... Me dejaste un hoyo. A ver, papá, por favor ven a poner orden. ¡Ay no, no, no! ¡Estoy explotando! ¡Estoy explotando! ¡No! A ver, papá, no me lastimaste. No, 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 no. No tenemos bien su corte, pero tenemos bien su mascarilla. ¡Ay se me acaban de cortar la oreja! ¿Cómo se te acaban de cortar la oreja? Está sangrando. No, no es cierto. Ve la cara de Lesslie, Rafael, te está burlando durísimo. Ya está más derecho. A ver, déjame a mí. No, a ver, no, tú no. ¿Cómo no? Tú no me vas a tocar. ¿Cómo no? No me vas a tocar. Puedo decirte que es mucho más difícil que tu pelo, Rafa. Lesslie, ¿qué es esto? Pues póngula. A ver, yo quiero. ¿Tú? Según ella. Ella se va a rapar. Como Britney. Mi asistente te va a poner... Yo soy aquí el asistente de Lesslie's Beauty Salón. Cuando no soy cliente, soy asistente. Creo que estoy capacitado, eh. A probarla en una punta. ¡Wow! A ver, déjanos ver, déjanos ver. Vean la mascarilla, es una gelatina. ¡Ay, me rasuré mal! ¡No manches! ¡Ana, Karen! ¡Karen! ¡Chismes hoyo! ¡No! ¡No manches! ¡No! ¡Ay, qué rico! A ver. Oye, pero está tapando parte de mi pelo que me va a cortar. Oye, colega. Aquí en Lesslie's Beauty Salón. Todo es posible. Ya la rompió. Ya la rompí. Ya rompí la cara señora. No manches. No, a ver, a ver. Oye, a ver, deja bonita, por favor, que mañana tengo una ceremonia de premios que hacer, eh. Es una ceremonia de celebración. Oigan, se me puede hacer. ¿Puedes decirte que puedo hacer la mejor que te pudo haber hecho esto? Sí, yo sé, por eso guiñatí. Oye, qué buena soy. ¡Wow! Este quedó mucho mejor que otro. A ver, a ver. ¿Qué crees? Que acabamos. Acabamos, yo ya no vuelvo a hacer estos negocios. Yo renuncio a las pelonas. No me vuelvan a buscar. ¿Para qué pones un beauty salón si no vas a estarnos cortas? Porque solo es beauty. Yadine, sí, ya vamos para mi segundo corte. No, Rafaelo, no, ya. A ver, puede venir a verse usted misma. Ay, ya al fin llegué a la medida normal de mi pelona. Aquí como que hay un hoyo, ¿no crees? Oye, no manches, si hay un hoyo, Lesslie. No, no hay un hoyo. Si hay... no, ¿cómo no? Ay no, qué alegría, ya. Sí, ya mira, ya se puede hacer bien el pelo, ya no se ve así. Ok, ahora me pagas. ¿Cómo? Me pago. Le puedo dar una prenda de nepape marqueta. ¡Hey, hola a todos! Nosotros somos los Polinesios y los invitamos a celebrar esta década Polinesia. Así que escuchen todo nuestro álbum Jump porque se viene esta experiencia Jump increíble. Así que nos vemos en vivo. ¡Chau! Bye. Gracias, ya quedó cliente satisfecho, cliente feliz. Bueno, nos vemos en otro video, polinesios. ¡Adiós! Otro All Access. ¡Bye! ¡Los amo!